Vaya, sabía que te encontraría aquí. Todos están tan pesados con la televisión. Noticias de última hora o algo así. No he preguntado, la verdad. Quería venir a ayudarte. Ella me responde que no pierda tiempo con ella. Entierra. Que me dan un avión de casa supersónico y me dicen que lo pilotee. Así que yo pienso, bien, los pilotos son para eso, ¿no? ¿Y qué es lo que obtenemos cuando hacemos lo que ellos nos dicen? Eso es, Jackie. Hay que obedecer simplemente eso. Y tú hiciste maniobras fuera de protocolo. Oigan, ustedes. ¿Ya han oído? ¿Qué cosa? ¡Lowson y Kelly! ¡Horrible! Perdieron completamente el control. Estuvieron disparando. Han salido varios equipos a buscarlos. Nadie sabe dónde están o cómo están. Debe de ser una broma. No te miento, compañero. Desaparecieron de las pantallas hace 20 minutos. Parece que están sembrando el caos. Olly, ¿estás seguro de que desaparecieron? ¡Demonios, agáchense! ¿Estás bien? Yo creo que no. Vamos. Está muerto. Nadie sobrevive con algo como ese clavado en el pecho. Vamos, no quiero estar cerca si a ese cacharro se le ocurre explotar. Ahora, ¿qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Quiénes son? Tráiganlos aquí ya. Se supone que ya deberían estar aquí. No podemos huir por nosotros mismos. Bueno, sé lo que ordenó ahora. Diablos, ¿cuánto tiempo le lleva a la gente moverse? Estoy tratando de conseguir un control total. Está bien. Sobre toda la situación, no total. Sí, entiendo que no puedo. Es un buen ejemplo. En ese caso habrá que postergar las decisiones. Esperaré a ser consultado. Por supuesto que hablaré con ellos, pero traer las cámaras aquí va a traer problemas también. Prefiero llamar por teléfono. ¿Qué? No, por aire no. Estos inútiles lo están haciendo todo mal últimamente. Al menos lo tenemos aquí. Algo es algo. ¿Y cuál es el punto de estar en un búnker, si no piensan cerrar la puerta? No entiendo. Lo que me estás pidiendo es... Claro que no tiene jurisdicción. Si la tuviera, te ordenaría que le rompieras el cuello a Joke. Pero mi utilidad solo puede reemplazarse si hay una amenaza. Tú y Tap se podrán ensañar con sus huesos. Tari, haz la llamada. Están llegando reportes de incidentes por toda la región. Parece que traerles aquí fue lo acertado al fin y al cabo. Mejor piénsalo dos veces. Pero, ¿por qué lo dices? Ah, ¿y si hay un avión sin control? ¿Y se ha estrellado? ¿Eso no resuelve el problema? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya veo. Bien, de acuerdo. Muy bien. Pueden dar la orden de comenzar. Gracias. Primer ministro. Un helicóptero se estrelló en la base y ahora nadie responde a las comunicaciones. Todo parece apuntar a un ataque coordinado. He ordenado que se preparen las medidas oportunas para ejecutarlas cuanto antes. Demonios. ¿Es posible, doctora? En su opinión. Ella le pregunta al primer ministro si es que se refiere a que fue algo deliberado. Que no es imposible. Si pudiéramos aislar y identificar el agente activo de las muestras, podríamos darle una respuesta más clara a esto. Pero le dice una cosa al primer ministro. Es una manera muy extraña de hacerlo. A no ser que la infección esté específicamente diseñada para destruir al anfitrión y entonces poder consumirlo con tranquilidad. Lo que obtendremos con esto es una población semisuicida. Semi-homicida. Y si simplemente ha surgido para eliminarnos. Ella responde que ya existen muchos agentes sueltos que pueden lograr esa completa invasión por no hablar de un eventual rebrote del problema en el paciente cero. Por lo que sabemos, su capacidad para extenderse no tiene límites. Ella le dice al primer ministro que si actuamos a ciegas, podríamos estar jugando con fuego. Bien, ¿qué problema tienen ahora esos pequeños pilotos de aircraft? La doctora dice que eso es la clave. Las mismas preguntas y escasas respuestas quién, dónde, cuándo, cuántos y cuánto tiempo. Sabemos que él empezó la infección, posiblemente interactuando con uno o dos policías. Si se subió a algún tren o autobús, si se sentó en una cafetería, ojalá que sus pilotos se pongan las pilas y empiecen a enviarnos información. Ya que lo más extraño de todo, es su aparente docilidad, aparte del único episodio maníaco. ¿Episodio maníaco? ¡Primer ministro! A lo mejor el ministro solo estaba en su camino. Pensándolo fríamente, parecía no verme, solo intentaba escapar. Tal y como yo lo veo, esto es sumamente inquietante. Me podría permitir intercambiar algunas palabras más con él. Claro, ¿y por qué no se toman una taza de té también? Vas a entender lo que te explico alguna vez. Debes tener hambre. No. Sed. No, tampoco. Lo único que necesito es saber qué le ha pasado a mi vida. Me dijiste que sabías que había matado porque podrías oler sus gritos en mí. ¿Puedes explicarme eso? ¿Cómo se puede oler un grito? No puedo explicarlo. Puedo saborear el asesinato, oír la sangre. Tiene sonido, un sonido sotcoteante, como si estuviese dentro de un tubo, a mucha profundidad y fuese apretada hasta llegar a la superficie. Tengo razón respecto a lo que dije, ¿verdad? Y todo eso, aunque realmente no hubiese terribles y enormes gritos involucrados en todo aquello. ¿De verdad crees que puedes oír, oler y saborear esas cosas? Puedo ayudarte con lo que quieres saber. Estás asustado y lo entiendo. Por favor. Tal vez iríese a alguien, a quien quiero. Lo puedo sentir. Justo antes de terminar de hablar con la doctora, dijiste que había algo que tenías que dejar ir. ¿Es eso? No, eso es algo muy diferente. Estoy muy seguro. ¿Cómo lo describirías? Una voz, una voz sonriente. Creo que empezará a reír pronto y cuando lo haga ya no pasará. ¿Crees en Dios? Perdón. ¿Crees en Dios? Supongo que si digo que Dios me pidió hacerlo, no te sorprendería. ¿Que si crees en Dios? No. Dijo el inglés. No creo. Pero creo en una parte del hombre a la que llama Dios. Cuya voz se alza cuando él mismo se concede la licencia de llegar más allá de lo inexplicable. Deberías saber que he matado a muchos hombres. Es una locura. Te muerden o te tocan y te conviertes en uno de ellos. Se extiende como el jodido fuego. No, no te preocupes. No voy a decir zombies. Es una palabra que no vas a escuchar. Demonios, han agarrado al comandante. Si tratas de salir allá afuera, no sobrevivirás. No para contarlo. Parece que muchos de ellos no se han vuelto locos. Solo han sido mordidos y están en el suelo. Tal vez estarán muertos. Ay, demonios. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Oigan, por aquí. Sí, somos los pilotos. Vaya, parece que al general le han ordenado venir por nosotros específicamente. Pero, ¿por qué? Diablos, esa es una pregunta que tal vez necesites para una respuesta inmediata. ¡Vamos, hay que disparar, que no se acerquen! Cuando trasplacemos la puerta, hay que dirigirnos al oeste. ¡Jackie, mira tu espalda! Doctora Chopra, ¿estás bien? Ella me responde que no, que no lo está. Que por primera vez está asustada. Iba camino a ver al primer ministro y que se detuvo a detenerse a pensar sobre las aplicaciones de todo esto. Que han identificado el virus. O por lo menos ya saben que es un virus. Nunca ha existido nada así. Que aparentemente parece que ahora es cuando se está empezando a desarrollar completamente. Por eso lo han podido aislar en las muestras. ¿Del paciente? Ella me responde que no. Él sigue sin cambios y su condición también. Que se refiere a mis hombres. Según sus informes, hay una lista de síntomas. Desde los instintos homicidas. O la autolesión hasta la simple catatonia. O incluso la muerte. Eso se ajusta con una teoría del virus tratando de alcanzar su madurez. Y estarían experimentando sin saber bien cómo llegar a ser lo que se supone que tienen que ser. Aunque de manera incierta. Está cambiando. Que cree que lo que van a ver a partir de ahora. Es menos de los primeros síntomas. Y más de la rabia. Quizás sea la agresión natural inherente de los miembros del equipo. Lo que está florando en ellos. Pero ahora. Cuando introducen sangre infectada en muestras controladas. El cambio se manifiesta de manera mucho más rápida. ¿Cuán rápido, doctora? Dice que está estudiándolo a fondo. Que el tiempo puede variar dependiendo del estado físico y mental. El curso del virus a través de la sangre es algo incierto, pero... Que más o menos... Al chasquido de un hombre. Y todo va a ponerse peor según ella. Que solo hay que hacer un pequeño cálculo mental para saber el nivel de transmisión global. Y además empieza la alteración física. Espera, alteración física, dices. Que no estaba en los monitores en ese momento. Que se dio cuenta uno de sus estudiantes. Fue justo después de que aislaron el virus. Supone que las dos transformaciones fueron a la vez. Va a informar al ministro. Que si quiero, puedo echar un vistazo a mis hombres. Le trato de hacer alguna pregunta más. Pero simplemente se disculpa conmigo. Y me pide que vaya a verlos. Y cuando lo hago... Siento que el infierno se queda corto. En comparación a lo que nos espera. Los equipos de refuerzos de los soldados empiezan a llegar. Y con ello... Nuevas dudas. Al parecer, cogieron todo lo que pudieron. Y lo metieron en los helicópteros. Tanto jeeps, como diferentes formas de transporte. Pero me temo que el problema se va a extender hasta aquí. Lamento decir que solo va a empeorar. Avísenme cuando los chicos estén en sus puestos. Encerrémonos. Con el ministro, si es necesario. Espero no tener que llegar a eso. Tranquilo, soldado. El que seas estadounidense no implica que no haya nada que no puedas hacer en territorio en Guilés. Cualquiera que no haya sido expuesto, debe seguir su camino. Si lo ven reacios o causando problemas, son libres de ponerles la pistola en la cabeza. Lo sabrán si están completamente desarrollados. No te preocupes. La conducta que adoptan los delata muy bien. No podemos permitir que nadie traiga la infección aquí, ¿entiendes? Y si están desarrollados, quiero que les dispares sin fijaciones. Y sin remordimiento. No, absolutamente ningún contacto. Ropa de protección completa y si lo hay, inician procesos de cuarentena. Está muy ocupado. Se está encargando personalmente. Te escogió que le envíes un informe. Bien, tendrá que esperar entonces. Primer ministro, está empezando a parecer que no estamos solos en esto. ¿De qué hablas? Hay un apagón en los medios. Pero hemos sabido de un incidente similar en el sur de Francia. La ciudad ha sido sellada. En Pakistán, Chad y Australia también. Nuestro consulado tiene más información. Una infección esparcida a través de un único paciente en el hospital de Adelaide. El lunes por la noche. Ahora nadie puede entrar ni salir de Adelaide. Madre mía. Un solo paciente. ¿Igual que aquí? Una sola persona es lo que lo ha empezado todo. Primer ministro. Eso prueba nuestra hipótesis de que se trata de un ataque coordinado. ¿Pero quién? Por lo que dijo la doctora Chopra, algo tan virulento puede rebotar al instante. Hay alguien detrás de esto. No podemos hacer nada hasta no identificarlos. Mientras tanto, la prioridad es contener la epidemia. Harry, ¿aprendiste algo hablando con el tipo? Solo dice cosas abstractas, primer ministro. Nada útil. Sobre lo que nos interesa está bastante confuso. No sabe si le inyectaron algo o si se desarrolló en él espontáneamente. ¿Por qué no entras ahí y se lo sacas a la fuerza, eh? Alistair. Si ha llegado el momento de utilizar avanzadas técnicas de investigación, sugiero encontrar un experto. No olvides vestirle con un traje aislante. Por supuesto, que es el momento. Estamos abajo acá. Estamos bajo ataque. ¿Qué no lo entiendes? Última hora. Si no tienes las pelotas, utilizar la fuerza bruta. ¿Para qué sirves entonces, eh? Vaya, qué interesante descripción, Harry. Muy bien. Cuando nada funciona, sigue intentando. ¿Puedes por lo menos salir allá afuera y sacar de su miseria a esas cuatro salvajes cosas? ¿Puedes? Me refiero a... Te refieres a John Dove. Y a Tosh. Y a Benedia Maxwell. Solo quería decir que con los últimos cambios en su condición... No puedo perder el tiempo contigo, estúpido. De por sí ya tengo bastante falta de sueño. No hay excremento suficiente en el mundo para construirle una estatua a ese hombre que le haga justicia. Pero... Puede que tenga razón. El hecho que su condición ha cambiado, y no sé exactamente cómo describirla. No creo que nuestros hombres vuelvan. Primer ministro, nos confirman la explosión nuclear sobre Deli. ¿Qué has dicho? Esto se está poniendo cada vez peor. ¡Calla! Necesito escuchar esto. Había algo en el semblante de este inglés que le hacía querer decir la verdad. Algo leve, pero ahí estaba. Quizá no tanto como estar ante un cigarrillo antes de ser ejecutado, pero difícil de resistir. Dile, pensó. Dile cómo ves cada vez que cierras los ojos a aquellas calaveras de Camboya, ordenadas en perfectas filas como cultivos. Cómo te sigues imaginando aquellos campos en los Balcanes, la única llave que necesitabas era el brillante acero de tu Kalashpiko. Cómo despertaste hace una hora empapado en el sueño, por soñar con niños gritando de dolor. Cómo la fuerza en tus manos se doblaba cuando Tim y Tania daban su último aliento que te sentía como un dios cuando trataban de alcanzarte con su mirada. Díselo. Pensé. Díselo. Lo siento, no puedo. Lo siento. ¿Recuerdas algo? Imágenes. Estoy teniendo problemas por contarle a la gente lo que creo que pasó y aún así, ese no es el verdadero asunto. Lo pregunto por qué las cosas están cambiando. Empeoran muy rápido. Ojalá hubiese alguna información que pudieras darme. No creo que los demás sean tan civilizados. ¿A quién le hiciste daño? ¿A quién amabas? Eso es lo que dijiste, ¿no? Novia, esposa, tienes hijos. Quisiera decírtelo, pero si lo hago, la maldición aparecerá y ya no te seré de ninguna ayuda. ¿Por qué ahí empiezas a gritar? Sí. Creo que soy un buen hombre. Estoy tratando de contenerlo todo. Así está todo el mundo. Sigue tratando entonces. Ya, ya, tenemos que irnos ahora. Rápido. Tenemos que irnos. Tengo que hacer un torniquete. Hay una localización a unas 20 millas de aquí. Solo hay que ir al noroeste a través de los páramos. El capitán dice que le dijeron que buscará a la flota aérea y los llevara a los puntos marcados del mapa, que tienen un RASID. En el 1-10 ajustada en una frecuencia empezada a enviar un mensaje de señal, tango 6 y deberían salir a buscarlos. Muy bien. Pero tenemos que irnos ahora, maldita sea. Él me dice que ya no importa, que lo único que importa es que nosotros hagamos la misión y que lleguemos a la base aérea. Nos apunta con su arma y nos grita que ya nos ha dado sus órdenes, así que debemos cumplirlas, maldición. Que sigamos con nuestro camino, sin importar ni mirar atrás de quién se quede rezagado. No puedo creerlo. Vamos, Jackie, las balas no son infinitas. Realmente no podríamos acabar con todos ellos. Tal vez tenemos 6, 7, 8, 9, 13, 14. Demonios. Sí, hay que usarlas, hay que usarlas con sabiduría. Ahora, tenemos que correr. Delhi, Moscú. Están pidiendo demasiado. Me están pidiendo que tenga fe ciega. ¿Qué hay sobre Suecia o Noruega? O Alemania o Francia. ¿Le culpan a ellos? Ok, ok, les haré saber mi decisión. 40 bombarderos se dirigen hacia la costa este de Estados Unidos. Su ejército dice que lanzarán misiles en cuanto entren en su espacio aéreo. Los rusos me han dicho que si les conseguimos derribar, no tomarán represalias. ¿Es un sueño? Díganme que es un sueño. Dios. Da lo mismo. A lo que vayan. Putin cree que los americanos no correrán el riesgo y estoy de acuerdo con él. En cuanto aparezcan dispararán. No dejarán opción a los rusos. Por lo que él dice, está claro que piensan que han perdido el control sobre los militares o tienen un brote de esa cosa, sea lo que sea. No quieren atacar a los bombarderos por miedo a ser eliminados. Los tiradores rusos derribaron un par, pero se detuvieron. Rechazaron las órdenes de seguir disparando. No es justo. Los aviones fueron tomados en dos divisiones aéreas. Formaban parte de una misión que comenzaba en la base del distrito de Volga. Perdimos el contacto hace dos horas. La base tampoco responde a nuestras comunicaciones. Desde entonces el lugar ha sido saqueado. Casi todos están muertos o agonizando. Algunos supervivientes informaron que las tripulaciones marcharon hacia los aviones como... como robots. Descubrieron un cuerpo en el tanque que les suministraba el agua. Tuvieron problemas similares a los que hemos tenido aquí. Demonios, ¿entonces colocaron el cuerpo para empezar la epidemia también ahí? Como nosotros, como ese tipo que tenemos encerrado. Alistair, tienes que calmarte. Parece que los datos de seguimiento dicen que se dirigen hacia el este. Por el litoral. Siguen el camino para el que fueron entrenados en caso de guerra. Si van cargados, podemos suponer que su velocidad es un poco mayor a los 40 nudos. Eso les sitúa en bases americanas dentro de nueve o diez horas. Pero no creo que los americanos les dejen acercarse tanto. Los derribarán antes. Ahora que recuerdo, los americanos dijeron que estaban sorprendidos de lo simpático que estaban los rusos ante su fuerza aérea. Los americanos mantuvieron las mismas apariencias, como en conflictos anteriores. Pero si llegan hasta el final, soltarán también sus armas nucleares y adiós. ¿Por qué hablan con el ejército aéreo? Ya deberían haber hablado con el mismo presidente. Me dijeron que había un... presentimiento, solo eso. Quizás se lo imaginaron. Se había perdido el contacto con la Casa Blanca hace unas horas. ¿No deberíamos ver qué opciones tenemos de interceptar los aviones? No. Primer ministro, si los americanos no están dirigiendo a sus fuerzas aéreas, nunca podrán contactar al Kremlin. No. No vamos a mover un dedo. Hasta que no haya hablado con el presidente y llegado al fondo de este asunto. Si tenemos que seguir esperando, así será. ¿Algún inconveniente? Sí, parece que ya tienen a la Casa Blanca. Alguien estará tratando de comunicarse por las líneas. Menos mal que has salido rápido. Esto va a ser vergonzoso. Los chanquis siempre se las arreglan mejor que nosotros. ¿Señor presidente? ¡Jódete ya! ¡Jódete! 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 ¡Jódete ya! ¡Jódete! 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 ¡